Al momento se pudo ver que Kimberly permanecía tras unas puertas de Edwin y al verla lo que hace es ponerse a llorar muchísimo pero dicen que ella no tenía ninguna reacción Él le dedica hasta una canción que decía que sería paciente aunque ya no aguantaría estar sin ella un minuto Esta se la cantó con lágrimas en sus ojos y al parecer ella se emocionó y se le podían ver lágrimas Seré paciente aunque ya no aguanto estar sin ti Al final Edwin le dice en susurro que le va a pedir perdón por muchas cosas Quizás cosas que él ha comentado o tal vez si en ocasiones ha llegado a dudar de ella o le ha hecho caso a lo que decían los medios Por muchas, muchas cosas Esta noticia también la anunciarían en el show En un momento los reunieron a todos pero uno de los presentes decía que la persona que faltaba era Kimberly y se preguntaban dónde podría estar ¿Están todos? Sí ¿Me escuchan por favor? Sí Hasta que comentaron que por inconvenientes familiares Kimberly ya no iba a continuar en el show de la casa de los famosos y por supuesto muchos se quedaron asombrados al enterarse de esta noticia Debido a una situación personal Kimberly se ha ido de la casa de los famosos Aunque no era el momento de hacer una eliminación Kimberly Flores dejó la casa de los famosos de forma sorpresiva Además la producción explicó su repentina salida Les comentó que ella no seguiría pero el motivo por el cual ella había decidido salir que no era nada que no tuviese solución Luego de que ella dejara el reality se vuelven a ver juntos esta vez en el aeropuerto Muy tomaditos de la mano y bueno, fueron vistos por unos medios que querían tener una exclusiva pero no pudieron Unas personas querían grabarlos y entrevistarlos pero la seguridad en ningún momento permitió que esto pasara Sin embargo la cámara que llevaba ese medio pienso que sí los grabaría pero ellos no dijeron ni una sola palabra Mientras ellos caminaban hubo algunos inconvenientes con la seguridad que iba con ellos y con los hombres de los medios de comunicación Sin embargo en ningún momento se detuvieron Ellos siguieron caminando como si nada Durante su encuentro destaca la cara que puso Kimberly Flores al verlo Pues no mostró ninguna emoción mientras él estaba llorando Si te gustó el video dale like Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook Gracias por quedarte hasta el final Esto fue Famous Clause Up Nos vemos en un próximo video